María de Socorro Peralta Ochoa, de Tlanepantla, 70 años. Los felicito porque tienen con ustedes al señor Ramón Inclán. Con sus canciones me enamoré hace 46 años de mi esposo Armando Vázquez Juárez, de 71 años. Le mando un saludo a Marisela Vázquez Juárez, de 65. Estoy disfrutando mucho los anécdotas del señor Inclán. Ay, los felicito por su gran programa. María Alejandra Alfaro Martínez, 52 años, de Ecatepec. Estoy escuchando al señor Inclán. Le mandamos saludos al señor David Alfaro Linares, de 78, quien es mi papá. Él y yo recordamos con mucho agrado cuando el señor Inclán participó en 1978 en el programa Rumbo al Éxito, que pasaba en la XCW donde inició Aida Cuevas. Los hermanos Falcón, Calixta y Candelaria. Un saludo a Héctor, quien junto con su equipo consideramos nuestra familia porque nos acompañan diario. Mi papá era conocido como el poeta campesino. Josefina del Sol, Ramón Inclán, tiene un porte elegante, una fina persona. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes. ¿Nos vas a cantar entonces, Ramón? Seguro que sí. ¿Cuál dijimos? Tómate una y después nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos años tiene? Siéntate a mi lado, mi reciente amiga. Tómate una copa, mientras escuchamos aquella canción. Tú no me conoces, ni yo te conozco, pero este momento quiero ser tu amigo por una ocasión. Si ves en mis ojos, lágrimas que corren, no es que esté llorando, es que estoy fumando. Y en un momento, siéntate a mi lado, tómate una copa, mientras va secando. El llanto que es el humo en mis ojos lejos. Si ves en mis ojos, lágrimas que corren. No es que esté llorando, no es que esté llorando, es que estoy fumando. Y el humo me entró. Siéntate a mi lado, siéntate a mi lado, tómate una copa, mientras va secando. El llanto que es el humo en mis ojos lejos. Siéntate a mi lado, tómate una copa, mientras va secando. Mejor que, bueno, que me perdone Dios, que con Javier Solís, porque tú eres el autor, porque le das la vivacidad que tiene originalmente la melodía. Creo que es una ventaja decir que soy cantautor, porque así me perdonan la voz, pero quizá entienden bien la canción como la hice y como la sigo haciendo para mí mismo. Hector Zamora, qué bárbaro, el señor Inclán, qué tan profundamente enamorado debió haber estado para componer de esa forma. Josefina del Sol, ayer fue su cumpleaños. Felicidades, señor Inclán. Se ve de maravilla. Para los años que tiene, no los representa. Pues vamos a seguir saboreando ese recuerdo que hoy nos vino a dejar Ramón. Hasta su próxima visita, que ojalá sea muy próximo.